Hoy presenté una carta como descargo, pero espero que la publiquen mañana, el Día de la Nación, y además mañana me voy a presentar al juzgado del juez Coraza, donde creo que se ha presentado este señor, o dijo que se va a presentar. Yo quiero dejar claro que yo no hago nada por ingenuidad. He sufrido demasiado para tener esa posibilidad de ser ingenua. Y siempre además, a lo largo de toda esta vida que tengo, vi las injusticias, desgraciadamente, que siempre vienen de un solo sector, al cual representa este hombre. Pero eso no significa que yo no pueda darle la posibilidad a él de que modifique. Yo quizás, por el contrario, es algo como demasiado esperanzado esto mío. Yo pensé que él realmente quería saber qué había pasado, lo que yo había pasado, a las cosas que habían sucedido. Es decir, nos quedamos en una conversación, como puede tener cualquier persona en un bar, terminamos hablando de su enfermedad, de que teníamos el mismo médico, los dos, de un problema muy serio mío con mi hija. Es decir, una charla entre dos personas adultas que se conocen y saben referencias del otro, y él con el supuesto afán y buena voluntad de escuchar una versión para comprender esto. Yo no quiero entrar en bajezas, ni quiero entrar en la discusión de los medios, porque no tengo cómo pelearle a los medios. ¿No es cierto? Ahora, hay un aspecto de lo que dices ayer, de la tapa de noticias, esta acusación, esta mentira, lo que sería una calumnia, que creo que tiene que ver con una pregunta que se instaló desde el mismo momento en el que se conoció el informe sobre papel prensa. ¿Por qué habla ahora? Y ahí yo escuchaba en el informe que recién decían, los acusados intentan desviar el tema. Yo diría que no son solamente los acusados. Hay un nutrido pelotón de periodistas que también están tratando de desviar el tema y lo están tratando de desviar exactamente para ese lado. ¿Por qué habla ahora? Y detrás de esa pregunta que instalaron en ese mismo momento, siempre estuvo planeando. La misma pregunta contiene la respuesta que aparece en la tapa de noticias. ¿Por qué habla ahora implica, de alguna manera, la sospecha de que corre dinero o de que hay algo más, hay alguna especulación más que la necesidad de hacer justicia? Lo que yo quería decir es que me parece que esta versión, que esta pregunta, ¿por qué habla ahora? es una versión actualizada del algo habrán hecho, me parece. Y una persona que está dispuesta a esto... Pero a ver tu respuesta sobre eso, Lili. Claro, es decir, es absolutamente infantil que alguien pregunte eso de buena fe. Lo puedo creer en un niño, en mi nieto, pero no lo puedo creer en nadie más. Es decir, ¿por qué ahora? Yo cuando salí de la cárcel, hasta el año 89, yo salí a fines del 82, hasta el año 89, seguí recibiendo amenazas. No solo eso, sino que seguimientos, etcétera, etcétera. Pero en el año 89 también se reabre la causa nuestra que estaba cerrada para pagársele a los bones, una cosa muy confusa. Y entonces todos tuvimos que de nuevo decir que sí, pero estábamos en un gobierno democrático. O sea, acá pasaron muchas cosas y estuvimos todos rodeados de gente que trataron de llevarnos hacia un camino supuesto de silencio. Entonces, yo le dije desde la muerte de David en adelante, siempre le dije a toda persona que me preguntó, sea quien fuera, le dije que la muerte de David había sido producida por papel prensa, que lo habían matado por papel prensa, que esto le había costado la vida y que esto nos había costado los seis años de cárcel. Pero se lo dije dentro de la cárcel a mis compañeras, se lo dije a los torturadores, se lo dije a quienes se cruzaron por mi vida. Yo nunca dejé, nunca tuve la duda de por qué David había muerto. No había muerto, lo habían matado. Lidia, quiero volver un segundito a la reunión con Zayier. Sí. ¿Qué relación, a ver, te contabas recién la relación con los padres y que de alguna manera lo conocías a él? Claro, el padre de Zayier era amigo de un amigo mío, venían a mi casa varias veces la mamá y él, después él se enfermó. Yo inclusive lo fui a ver cuando estaba internado, porque Zayier era un hombre muy querible y era una persona y su mujer encantadora. Y realmente, Chópez, este chico, es hijo de esos padres. Bueno, por ahí algo de esto hay, algo de él. ¿Y tenía alguna duda sobre la situación de Mañeto, la compra de papel de prensa? ¿Hizo alguna pregunta alrededor, o sea, alguna duda sobre lo que pasó en ese momento, Zayier, teniendo en cuenta la posición que él tenía también en el momento en que se puso la transferencia? Él me aseguró que Mañeto se iba a morir ya, que ya estaba el final, como si eso a mí me pudiera aliviar de algo. Y me dijo que ellos estaban peleados con Zayier, con él, Zayier estaba peleado con Mañeto. Cosas, como te digo, que no quiero seguir por ese lado, porque son medio como... Yo las siento como bajezas, ¿no? Que ellos las usen, que las usen. El problema de ellos. Pero yo lo que creo es que, me parece, vayamos a la justicia, que es lo que me preguntaba la gente de tiempo argentino, y usted está dispuesta, yo estoy dispuesta a todo. Porque esta es mi despedida de la vida, digamos. Yo quiero hacer de mi vida lo que fue hasta acá. O sea, yo tuve toda mi vida una conducta y la sigo teniendo. Lamento mucho que haya gente que pierda la dignidad por plata. Yo nunca lo hice. Porque creo que la dignidad es fundamental para poder vivir. O sea, sin dignidad yo no podría vivir. Es decir, en un momento dado, que es un chiste, un cuento gracioso que no es tan gracioso, mi hermano me preguntaba, ¿por qué me dejé torturar tanto? Entonces yo le dije, porque me iban a hacer firmar. Y eran todas mentiras. Me dice, ¿qué te importa? Si vos cuando salías decías que era bajo tortura. Pero no importa, pero eso iba a existir. Entonces mi hija iba a leer eso algún día, tal cual fue, porque mi hija estudió y lo tuvo que leer. Y realmente yo nunca, en ninguna de mis declaraciones, absolutamente ninguna, lograron que dijera que los judíos eran los dueños del poder, que Perón le había entregado el dinero a Gelbar y por el poder que estaba armando con mi marido políticamente para dominar al país. Que eran unos delirios. A nosotros, a mí, me parecieron unas cosas imposibles de creer que me las dijeran y que quisieran que las firme. Entonces por esto seguía siendo torturada. Hasta que firmara esto, que no lo firmé igual. Por eso mi tortura, en relación a mis compañeros, fue tan prolongada. Pero realmente yo creo que todas estas situaciones de todos nosotros, a la gente joven realmente le enseñan mucho. Yo creo que le estamos dando un respiro de aire puro a mucha gente. Sin duda, Lidia, y la verdad es que te agradecemos, además de que estamos todos obviamente muy conmovidos. Sabemos la importancia que tiene tu testimonio para la historia argentina, más allá de la defensa de los intereses de algunos tipos, de algunos miserables, podemos decirlo. Realmente nos conmueve y nos parece muy importante en estos momentos de la historia argentina que exista la valentía y tus testimonios. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema, ¿no es cierto? Pasamos al fallo de exprés.